Saludos hermanos, celebramos el miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, continuamos escuchando al profeta Ezequiel que dice así, me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles pastores, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no deben los pastores apacentar las ovejas, os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, no apacentáis el rebaño, no habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida, no habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado, sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño, anda errante por montes y altos cerros, por todos los rincones del país, se ha dispersado mi rebaño y no hay quien lo siga ni quien lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor, por mi vida, oráculo del Señor Dios, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo, por la falta de pastor, porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño, por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor, esto dice el Señor Dios, me voy a enfrentar a los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos, libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento, porque esto dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Bueno, vemos como hoy la profecía de Ezequiel se centra fundamentalmente en denunciar el mal pastoreo de los pastores que no son buenos, que no cuidan el rebaño que les ha sido encomendado y que no es su rebaño, sino que es el rebaño del único pastor que es el Señor. Los pastores son pastores porque participan del único pastoreo que es el de Dios. Es la gran tentación que podemos tener los pastores, los sacerdotes, que hoy vamos a ser pastores del pueblo de Dios, de apacentarnos a nosotros mismos, de buscarnos a nosotros mismos, de utilizar como excusa que tenemos que apacentar un rebaño para apacentarnos a nosotros, buscándonos constantemente a nosotros mismos. Y por eso el Señor nos hace esta advertencia y pone las pilas a los que se buscan a sí mismos. Y además les echa en cara con cierta dureza lo que han hecho, anunciándoles que va a librar a sus ovejas de las fauces. Esto es como para que entendamos que las personas no son nuestras. Esto es muy importante que los laicos reciben por los sacerdotes para que vivamos con esta conciencia. Las ovejas no son nuestras, son de Dios. Las personas no me pertenecen. A veces los curas nos hacemos auténticos problemones por esto. La gente no es mía. Entonces, en el pueblo de Israel, los habitantes de Judá fueron gobernados por malos pastores, por pérfidos monarcas. El monarca era una imagen también del buen pastor. ¿Qué hace el profeta? Augura el advenimiento de un nuevo pastor según el corazón de Dios. Cristo se llamó a sí mismo el buen pastor porque vino a buscar y a salvarle las ovejas. Y por eso dice San Agustín que se acusa a los pastores que se apacientan a sí mismo en vez de a las ovejas por lo que buscan y lo que descuidan. ¿Qué es lo que buscan? ¿Os coméis su enjundia? ¿Os vestís con su lana? Después de haber hablado al Señor de lo que estos pastores aman, habla de lo que desprecian. ¿Y qué desprecian? Son muchos los defectos de las ovejas. A las sanas y a las gordas las tratan muy bien. A las que se hayan robustejidas según ellos. Y sin embargo se alimentan ellos mismos dejando vacías secas a las débiles. No es desde luego lo que el Señor ha hecho con nosotros. Os pido que rocéis al buen pastor por los pastores. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.